Bienvenidos a ASMR Horror. Espero que disfrutes del siguiente personaje del bestiario, el Jarjacha. Una de las criaturas más importantes dentro del bestiario mitológico de la cultura andina es sin lugar a dudas el Jarjacha, Karkak. Monstruo, representado ya sea de manera zoológica como una llama de dos o hasta tres cabezas e incluso antropomorfa, mitad hombre y mitad llama, que aterra a los pobladores de la serranía con un grito estruendoso expresado como un Karkarkar, de donde dicen proviene su nombre. Según la mitología, el Jarjacha sería en realidad personas, seres humanos condenados por Dios a convertirse eternamente en este monstruo por haber cometido uno de los pecados sexuales más transgresores para el cristianismo. Este es el pecado del incesto. Toda persona que cometa esta relación correrá el riesgo de convertirse en esta criatura que según las historias tiene el poder de hipnotizar a sus víctimas mirándolas fijamente a los ojos para luego asesinarlas. 2. ¿Cómo matar a un Jarjacha? Para matar a un Jarjacha uno deberá convocar un conjunto de personas, las mismas que deberán estar provistas, con fuertes cuerdas hechas de lana de llama, crucifijos y cualquier objeto de metal que pueda también ser utilizado como arma. 3. Como picos, barretas o hachas, de las que se dicen serían las más efectivas. 4. Sin embargo, pese al miedo popular que se le tiene a esta criatura, no todos los pobladores desean su muerte, y es que existen testimonios que aseguran que lo más beneficioso no es su muerte, sino simplemente su captura. 5. Esto debido a que la leyenda advierte que el Jarjacha solo se transforma de la noche, tal y como podría ser el mito del hombre lobo. Es por ello que muchos lo capturan para luego, aprovechando la luz del día y volviendo al Jarjacha a ser un ser humano. 6. Reconocerlo y pedirle una fuerte cantidad de dinero, para no divulgar el secreto sobre quien de todos los ciudadanos del pueblo ha cometido el terrible pecado del incesto con uno de sus hijos. 7. Existe el Jarjacha. Si bien la imagen del Jarjacha puede sonar sumamente ridícula, lo sorprendente del caso es la cantidad de testimonios y comentarios de los pobladores de la sierra que aseguran haber visto u oído a esta criatura. 8. Por nada, el mito de este animal demonio es uno de los más conocidos y transmitidos por estas sociedades. 9. Lógicamente existirían explicaciones sencillas del por qué se habría originado este mito. 10. Una de las más sencillas estaría vinculada directamente a la iglesia católica y a la predisposición de ésta a la creación de historias o mitos, aprovechando quizá la fascinación mitológica de estas culturas para difundir un mensaje directo o en este caso una prohibición. Es decir, inventar el mito del Jarjacha para advertir a los pobladores los peligros de tener relaciones. O peor aún, descendencia entre miembros de la misma familia, algo que además era muy común en sociedades aisladas. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta el próximo personaje.